Hola, hola chicas, buenos días. Bueno, para mí son buenos días. En esta ocasión es un video un poquito diferente porque voy a mostrar unos regalitos que me han mandado mi amiga Ixi Rivera. Ixi, te agradezco mucho estos regalitos que me han mandado. La verdad me encantan. Y bueno, Ixi también tiene un canal. Por aquí les voy a estar dejando el nombre de su canal y la fotito de ella para que la conozcan. Y bueno, voy a estar mostrándoles lo que me ha llegado. Me ha llegado esta cajita. Así. Y bueno, voy a estarles mostrando lo que viene dentro. Disculpen que no ando muy arreglada, chicas, porque aquí son las 6 de la mañana. Me voy levantando, nada más que quería hacerles un video más detallado, pero no voy a poder porque hoy posee la graduación de mi hijo el mayor. Bueno, de la primaria. Este, ya sale de la primaria y entra pues a la secundaria. Y bueno, pues vamos a andar un poquito acarrereados y no voy a tener tiempo. Y bueno, quería mostrarles esto porque ayer me ha llegado, pero no pude hacerles el video. Y bueno, ahorita voy a aprovechar. Así que bueno, aquí es muy tempranito. Y les voy a ir mostrando pues lo que contiene en la caja. Me vino así muy todo muy bien empaquetadito. Y lo primero que viene aquí en este papelito así bien tuchito. Son unas paletas de la marca Herb, que la verdad me encantaron. Yo estas paletas me las gané ahí con ella. Me gané esta paleta y otra en el sorteo que hizo Ixi en su canal. Y bueno, esas fueron las que me mandó y me mandó algunos otros regalitos. Así que les voy a estar mostrando. Bueno, esta paleta se llama Drama. Y bueno, estos son los colores ahí. Trae ese espesito aquí, bien padre. Y bueno, aquí trae este, los colores chicas. A ver si le alcanzan a ver. Ahí espero que se pueda ver. Seguimos con esta que es la Bronzer. Esta es la Bronzer. Así que bueno, esto tiene estos colores. Como pueden ver, muy bronceaditos. Así, este, perfecto para hacer varios looks. Muy, muy bonitos. Pues miren chicas. Esta es la paleta Party. Party, party, party. Y bueno, esta viene con estos colores. Muy colorida, como pueden ver. Está bien, bien chula la paleta, la verdad. Me encantaron estos colores. Bueno, todas están preciosas. Y por último es esta, que es la Nudes. Y les voy a mostrar los colores que tienen. Miren chicas, están bellos. Como pueden ver, se pueden hacer infinidad de combinaciones con estos colores. La verdad. Así que, están súper bonitos. Aquí hay un rubor de Milani. Que este pues ya es un regalito de mi amiga. Y bueno, es el 02. Roce de oro se llama. Y es un color... Es un rubor horneado. Como pueden ver, está súper bonito. Wow, chicas. Miren eso. Está muy, muy bonito. Tiene una bonita pigmentación. Miren. Es un rubor muy natural, muy... Y miren. Por acá también tiene su espejito y una brochita para aplicarlo. Así que viene muy, muy, muy lindo. Y es de la marca Milani. Es un leaf tip cremoso mate. Que seca el mate, chicas. Vean este color. Está precioso. Es el número 12. Que se llama... Es el número 12. Que se llama Lover. Algo así. No sé cómo se pronuncia. Y bueno. Está bellísimo, bellísimo. Este. Wow. El color está padre. Miren nada más la pigmentación. Está súper suavecito de aplicar. Está bien bello. Miren. Me encanta. Ya lo quiero probar. Gracias, Xixi. La verdad. Este le diste al clavo. Es uno de mis colores preferidos. Así que bueno. Este creo que va a ir directo a mi cosmetiquera. Que traigo en mi bolso siempre. Porque... Está súper bonito. Tenemos otro labial de Milani. Bueno, chicas. Este es el número 67. Que se llama... Confident. Este es el número 67, chicas. Se llama Confident. Y es mate también, como pueden ver. Y bueno. Vamos a ver el color. Wow, chicas. Miren. Qué color tan bonito. Tan lindo. Ay, hasta me da no sé qué. Hacer un swatch. Bueno, vamos a poder ver qué tal. Wow, chicas. Miren qué color tan bonito. Uy, me encanta. Me encanta este color. Bien emocionada. Miren aquí. Tengo una brocha. Para difuminar. Este... Que también es de la marca L. Y bueno. Miren, chicas. Está muy bonita. Está... Está preciosa. Yo tengo ya también una otra brochita de L. Y me encantan. La verdad son... Son muy buenas. De buena calidad. Y wow, chicas. Miren. Está súper suavecita. Y bueno, chicas. Aquí tenemos otra también de Elf. Y esta es este... Como para la cuenca. Porque está como más finita. Y como más de precisión. Como pueden ver. Oh my God. No sabe, Zixi. Lo que yo estaba buscando esta brocha. Lo que yo quería tener esta brocha. La verdad que... Me encanta. Me encantó. Eh... Ay, no sé. No sé. Ya la quiero probar. La quiero usar en todos mis tutoriales. Y viene así la brocha, chicas. Y miren. Es para el contorno. Y viene, o sea, bien, bien compactita. O sea, bien así. Súper suavecita, chicas. Gracias, Zixi. De verdad, gracias. Te agradezco. Con esto ya me hiciste, no sé, el día, el año. Con esto y todos tus regalitas. Y bueno, acá hay más todavía. Miren, chicas. Este que también es un polvo suelto. Que tiene, este... Que tiene, este... Como un poquito de destellos, iluminación. No sé, algo así. Y bueno, chicas. Miren, esto es así. Viene en esta presentación. Está muy bonito. Trae su esponjita. En esta parte de aquí. En la parte de adentro, chicas. Viene así con su protector. Y bueno, esta es una paleta, este... Muy bonita. Que se llama Drama. Este es de Profusion. Sí, si no me equivoco. Aquí, este... Aquí está el... Es de Profusion. Y les voy a mostrar los colores. Chicas, a mí estos colores, la verdad, me parece que están... Súper chulos. Miren, nada más. Se pueden hacer infinidad de... Looks con este. Desde un súper dramático a uno de día. No sé. Está perfecta esta paleta. Está perfecta, chicas. Estas, chicas, me encantó. Gracias, Ixi. Este también fue uno de mis premios. Bueno, chicas. Solamente fue para compartirles este regalito que me ha llegado. Y dale, este... Pues nuevamente las gracias a ti, Ixi. Que me has mandado todas estas cositas súper lindas. Que me van a ser, este... Pues... Me van a servir para todos mis tutoriales. Y... Nada. Te agradezco por tu amistad. Por... Es una persona muy linda. Muy... Me encanta que seas tan espontánea. Tan... Tan loca. Como tú... Como tú te dices. Porque creo, este... Que eso se trata a la vida, ¿no? De ser así libres, felices. Y bueno, me encanta tu forma de ser. Y bueno, pues muchas gracias por... Por este regalito. La verdad que me encantaron. Me súper encantaron. Y bueno, este... Pues eso es todo, chicas. Así que nos estaremos viendo en un próximo videíto. Adelante, chicas. Les mando un beso tan enorme. Cuídense mucho. Te quiero, Ixi. Bye. 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 Gracias.